Hola, muy buenas a todos Bueno, noticia bastante, bastante importante Para aquellos jugadores de Xbox 360 Que se vayan a comprar O ya se hayan comprado GTA V Bueno, para aquellos jugadores De Playstation 3 no vais a tener ningún problema Ya que cuenta con un solo disco Y bueno, ese disco es Blu-ray Y el Blu-ray tiene mayor capacidad Que el de Xbox Así que no vamos a tener ningún problema Para aquellos que juguemos en la Playstation 3 Y bueno, el tema va En que Rostar ha dicho que no utilicéis O sea, no instaléis el disco principal Bueno, este disco principal Es para mejorar el rendimiento del juego Y para no utilizar el lector O sea, que no lo instaléis Porque saber que ha habido fallos técnicos Y estas cosas Y os podría bajar el rendimiento del juego O os podría producir errores Así que es noticia bastante importante Así que me gustaría que lo comunicarais a vuestros amigos A quien tenga Xbox y eso Compartáis el vídeo Live favoritos Porque no sé Me gustaría que lo separéis antes de nada Porque es que mañana lanzan el juego Lo han comunicado hoy mismo O sea, ahora mismo Y no sé Antes de que la gente lo instale Y instale este disco Mejor que no lo instale Por si acaso ¿Sabes? No lo instaléis el disco principal Por si acaso Ya que, bueno Si os produce fallos Y esto es una Es una mierda La verdad Hablando claro Es una mierda Que no han sacado todavía Ni el juego Y ya tenga fallos No sé No me parece muy bien La verdad Pero bueno ¿Qué la haremos? A ver si solucionan el problema A ver lo que hacen más adelante Pero bueno De momento No instaléis el disco principal Y bueno Nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!